Música Estaba perdido por un camino Iba vagando sin rumbo fijo Estaba perdido y confundido Bajo el agua y el sereno Con hambre y con frío Estaba perdido por un camino Pero la vida da muchas vueltas Y lo que perdiste esta vez mañana Como el boomerang regresa Y te alegra la vida Te aleja ya la tristeza Que dicha tengo que hoy está de vuelta conmigo Encontré a mi perro Estaba perdido Hace ya algún tiempo Que no estaba ya conmigo Encontré a mi perro Mi fiel amigo El que tanto me valora Y no se enfada conmigo Gracias le doy a la vida Que encontré a mi mejor amigo Encontré a mi perro Mi mejor amigo Ese es mi amigo real Los amigos de hoy son un peso en el bolsillo Encontré a mi perro Mi mejor amigo Cuando no tengo chavo Pa' comprarle la comida Se come lo que yo cocino Encontré a mi perro Mi mejor amigo Ese es mi Sancho Panza Que me acompaña en el daño Encontré a mi perro Mi mejor amigo Hasta Pedro Pica Piedra me dijo Yo te lo cambio por Vilma y por Tino Encontré a mi perro Mi mejor amigo Hay quien le canta el amor Y yo le canto a mi fiel amigo Te da eso Bájate de ahí Bájate de ahí Ahí nada más Yo quiero a mi perro Mi perro Mi mejor amigo La gente comenta por el barrio Allá van esos locos perdidos Yo quiero a mi perro Mi mejor amigo Mi mejor amigo Yo quiero más a mi perro Que la relación que tengo contigo Yo quiero más a mi perro Yo quiero más a mi perro Yo quiero más a mi perro Mi perro Mi perro es un perro Mi perro es un perro Leal Mi perro es mi mejor amigo Mi perro es un perro leal Se revueca en la posita de piñones También en el banderio aluquillo Mi perro es un perro leal Mi perro es mi mejor amigo Aunque venga con pulgas y garrapatas Mi perro siempre estará conmigo Mi perro es un perro leal Mi perro es un perro leal Mi perro es mi mejor amigo ¡Sal de ahí!